Hola jóvenes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de aprendizaje, espero toda su atención y que continuemos tomando todas las medidas higiénicas necesarias para el cuidado de su salud. Mi nombre es Santo Daniel Núñez Hernández del Área de Ciencias Sociales, contando con la asesoría técnica del Centro Sur Oriente. Laboro en el Departamento del Paraíso en Instituto Técnico Alejandro Flores y Armando Martínez de la Ciudad del Paraíso con séptimo grado. El tema desarrolla el día de hoy primeros auxilios, cuya expectativa de logro definen y enlisten los primeros auxilios, especialmente en periodos de emergencia. Comentan la importancia de tener conocimiento de primeros auxilios en la vida cotidiana y familiar. ¿Qué son primeros auxilios? ¿Cuáles son los objetivos de los primeros auxilios? ¿Cuál es la importancia de los primeros auxilios? Objetivos del Plan de Respuesta a Emergencias. Desde un punto de vista general, se puede señalar que el objetivo principal del Plan de Respuesta a Emergencias en una organización es el de afrontar de manera efectiva y oportuna una posible situación de emergencia. Desde el punto de vista específico, cabría destacar los siguientes como principales objetivos del Plan de Respuesta a Emergencias. Establecer procedimientos claros, precisos para guiar a los trabajadores sobre las acciones a seguir en situaciones de emergencia. Indicar los procedimientos necesarios que requieran guiar al personal especializado en las acciones a llevar a cabo en situaciones de emergencia. Describir de manera precisa las comisiones de los diferentes involucrados en la comunicación, coordinación y administración soporte durante y después de la emergencia. Evitar que los incidentes provocados por realización de las actividades de la empresa alcancen niveles de emergencia mayores. Informar de forma oportuna y objetiva a los organismos gubernamentales, medios de comunicación y público en general respecto al origen, evolución y atención de mitigación de una emergencia. Contar con medidas de contingencia que les posibilite una vez ocurrida una emergencia, poder restaurar las operaciones en el menor tiempo posible. Situaciones de la vida cotidiana que podemos aplicar primeros auxilios. Heridas simples. Limpie con jabón neutro la piel que le rodea. Elimine cuerpos extraños como piedrecillas, tierra, hastillas y otros que no estén incrustados. Aplique antiséptico en los bordes de la herida. Hemorragias. Cubra la herida con un paño limpio y aplique la presión empujando directamente sobre ella con ambas manos. Si la hemorragia presenta peligro para la vida en un brazo o pierna y un torniquete está disponible, coloque el torniquete. Para una hemorragia con peligro para la vida en brazo o pierna, aplique el torniquete. Quemaduras. Lesión en algún tejido del cuerpo provocada por factores externos como calor, sustancias químicas, descargas eléctricas, entre otros. ¿Qué hacer? Tranquilice la víctima. Retire rápidamente los anillos, relojes, pulseras, cadenas, cualquier otro elemento con cuidado, ya que el edema, o sea, la hinchazón del área afectada puede comprometer la circulación de la sangre local y causar un daño adicional. No quite la ropa, especialmente si está adherida a la piel. Solamente retírela en caso de que esté impregnada de productos químicos, cáusticos o hirvientes. Quemadura de pies o manos. Separe cada dedo con una gasa húmeda antes de poner la venda. Uno de los objetivos principales de los primeros auxilios es la conservación de la vida y evitar complicaciones, en donde nuestro rol de auxiliador se vuelve fundamental, ya que no es necesario ser un profesional del área de la salud para salvar una vida. Con un mínimo de conocimiento básico respecto a ciertos temas, se puede lograr auxiliar a una persona. Quemaduras en el hogar. Enfrentamos a una quemadura en casa, sea por fuego o agua caliente, o primero que se debe realizar es retirar la zona de la gente que está causando la quemadura. Luego dejar el área afectada bajo un chorro de agua de manera lenta. No levantar ningún tipo de ampolla. Es importante no aplicar pomadas, remedios caseros o hielo de forma directa. Debe ser posible cubrir con algún objeto o compresa limpia y acudir al centro asistencial más cercano. Accidente cerebrovascular. Las enfermedades cardiovasculares son una de las primeras causas de muerte, por lo cual es vital importancia conocer la principal sintomatología de esta patología y poder actuar de forma eficaz. Los síntomas comunes ante un infarto cerebral son pérdida de la fuerza, visión borrosa, dificultad al hablar, fuerte dolor en alguna zona del cerebro. Es necesario descartar o atender de manera inmediata el infarto en un centro de atención. Infarto al corazón. Las enfermedades cardiovasculares poseen una mayor mortalidad. Uno de los principales síntomas es causar un infarto al corazón. Es un dolor opresivo en el pecho que se irradia hacia el brazo izquierdo o mandíbula. Algunas veces en la población adulta mayor se ha manifestado con dolor en la boca del estómago. Desarrolla tu capacidad. Con ayuda de sus padres, comenta desde su punto de vista cuál es la importancia de los primeros auxilios. Jóvenes, ha sido un placer el haber compartido este espacio de aprendizaje. Sigamos estudiando en casa. Hasta luego. Gracias. Gracias.